Ok, ahí tenemos a Chabelita y a su mamá. Nuevamente los hemos venido a ver. Gracias a la persona también quien le ha destinado algo para Chabelita. Pues como el otro día también en los videos anteriores estuvimos platicando un poco sobre la necesidad de ella. La necesidad que ella tenía es de una carriola y yo creo que también su mamá sabe la necesidad que también al sacarlo acá cerca pues se ocupa. Porque ahorita yo creo que ella ya pesa cargarlo mucho. Sí, ahorita ya está más grande, ya está creciendo y ya pesa bastante. ¿Cuántos kilos pesa ya ella? Tiene dos meses que lo llevó a pesar, pesaba 16 kilos y ahorita no sé cuánto pesará. ¿16 kilos pesaba? Sí, 16 pesaba. No, pues ahí dice que pesa 16, ahorita yo creo que ya pesa otro kilo más, como ya está más grandecita. Pues ayer los vimos allá que andaban pues en el campo pero ahí este andaban verdad ellos alegres por allá y pues este primeramente Dios le vamos a hacer llegar un contenido también de ellos donde están ahí en el campo sembrando el café, las siembras y todo eso. Bueno pues gracias a las personas que se están uniendo pues ahí una persona contactó al que encabeza este canal y pues ahí le preguntó que cómo ella podía aportar o cómo ella podía ayudar para... Y pues ya el que encabeza el canal le dijo cómo podía ayudar y cómo lo íbamos a hacer llegar pues de esta forma hoy estamos aquí. Para hacerle llegar eso a ella también y aparte también le han mandado a ella un este... algo ahí también para que se compre un yogur o algo que ella consume, frutas va? Como te dijo que consume frutas no puede comer cualquier cosa y es por eso que se nos dio la oportunidad otra vez de venir aquí con Chabelita y pues más que nada verdad te damos gracias a todas esas personas que de todo corazón están diciendo pues yo quiero hacer mi ayuda verdad para Chabelita Para comprarle la carriola que ella quiere va? Este... ahí ahí yo creo que usted había platicado ahí que la carriola sale en 3000. Así es. Entonces este... ahorita pues ya tenemos una parte y es lo que le vamos a hacer posible y también ahí por ahí otra persona también que... Que contactó y dijo también que iba a dar la mitad también para comprarle la carriola a ella pero hasta ahorita no nos ha dicho nada si... Si nos los va ahora sí que a enviarlo o tal vez por diferentes motivos yo creo esa persona también tuvo que detenerse un poco pero gracias a esta primera persona también que se ha unido y así como ella pues se están... Se están sumando ahí otros quien voluntariamente nos contactan y están haciendo otras ayudas para diferentes personas. Pues también este... muchas personas nos preguntan que... que como pueden adquirir la ayuda y yo le digo es... es... a veces es también dependiendo de la persona que se contacte con nosotros Y a quien destinan la ayuda pues hay muchos verdad este... que dicen oye porque yo he visto que a Chabelita lo ayudan y lo ayudan... Si pues porque ella tiene personas que... este... pues nos destinan ayuda para ella entonces este... todo lo que ellos nos... nos lo destinan para ella pues nosotros se lo entregamos y... Ahí también a... ahí a su mamá también con ella hemos eh... también este... le hemos dicho también que cualquier ayuda verdad que... Que hay nosotros lo... lo hacemos eh... posible para acá para Chabelita. Y como ha estado Chabelita en estos días ha... ha estado bien o... Pues ahorita gracias a Dios este... ella está bien. Si gracias a Dios. Como que con eso de muchas enfermedades que hay ahorita. Si ella si se puso después de que... vino a grabar el video de la vez pasada del apoyo que le dieron apenas. Fue como a los tres días que ella se puso mala. Ah otra vez. Le dio calentura. Si. Y le empezó a salir sangre en su nariz. Se puso con tos, con fiebre pues. Y entonces este... ya este... ella... Chabelita. Lo... nada más lo pude recetar su medicina y la mandaron ahí... este... le dieron para bajar la fiebre. Y este... ya ahí lo puse, le empecé a dar cositas frescas. Su limonada le empecé a dar porque vi que era de calor. Le quiso salir los algodoncillos en la lengua. Ya le empecé a dar este... Si mi hija. ¿Dónde está tu lengua? ¿Dónde está tu lengua? ¿Dónde está tu lengua? Mostralo. Eso. Y ya este... Ya gracias a Dios se recuperó. Le empezó a salir sangre lo que me dio pena la sangre en su nariz. Pero gracias a Dios. Pero era puro calor porque ya... No creo que sí. ¿Cómo estaba el tiempo pues? ¿A qué mija? ¿A qué? Ah, tu medicina. Ah, lo va a mostrar. ¿Qué estás tomando? ¿Qué medicamento estás tomando Chabelita? ¿Qué medicamento es? Apenas lo toma. Apenas lo toma y todavía mostrando. Si fue. Si fue. Pero ya ahorita gracias a Dios ella ya se recuperó. Ahí está con su sonrisa como siempre. Sí, bien sonriente. Ella está bien contenta. Ella está bien contenta. Ella está bien contenta por ir a... A traer a la... A aradores allá en la milpa. Ja, 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 ja. 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 Hola, Adi. Yo creo que ahorita ya no hay arador, va? Hay. ¿O hay? Hay arador. Ojo. Pero así nos fuimos un rato a distraer en el milpa. Pues se distrae uno mucho. Sí, como ella lo llevan en el caballo, pues ya me voy atrás caminando. Sí. Bueno, este, pues vamos a... Esto es lo que he venido el día de hoy, pues a entregarle esto que... Que hace posible... Son mil nuevecientos pesos que le hacen posible a ella. Este... Este viene de parte de Auri Méndez, de Estados Unidos. Son mil quinientos para la carriola de ella. Y cuatrocientos para... Para lo que ella coma, sus frutas. Y esas otros, eh... Que ella... Que ella come, consume. Pues la verdad... A veces... Y este... Tienen unas palabras, verdad? Para agradecer a las personas. Que ahora sí que... Nos están ayudando, yo... Les digo que... Menos lo pensaba. Y mil disculpas si... Que si, tal vez, también hacen lo posible, verdad? Pero... Que nace de sus corazones. Pues yo la verdad, les doy las gracias. Por haber enviado... Esto para mi hija. Este... Muchísimas gracias. Eh... Sí lo voy a comprar su carriola de mi hija. Y... Muchas gracias. Porque la verdad, me está ayudando bastante. El apoyo que... Que me están enviando. Esta vez, lo que usted me vino a dejar. Pues lo serví también. Para cobrar su medicamento. De hecho, también nosotros andamos luchando ahí. Ya... Lo vio como... Como lo... Como luchamos en la vida. Y... Pues... También lo hacemos con amor para ella. Estamos buscándole todo lo posible. Porque... Hoy estamos y mañana saber pues... Pues... Eh... Y Dios nos da la fuerza. Para seguir adelante. Y... Así es. Y muchas gracias de corazón. Gracias. Y ojalá que Dios me lo bendiga. Donde quiera que esté. La persona que... Que lo ha enviado este dinerito. Pues sí. Le voy a comprar su carriola. Ahora le voy a comprar algo de comer a ella. Muchísimas gracias. Lo que da. Va a ser... Duplicado para usted. Y... Que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Muchas gracias. Bueno, también este... Ahí nos quedó de contactar otra persona. Eh... También que se... Dijo que... Se iba a unir también para comprarle la carriola aquí a... A... A Chabelita. Y... Por si ella... Ya nos contacta ya. Pues si nos hace llegar el apoyo. También lo estaremos viniendo a... A... Dejarlo para que ya le compren la carriola que necesita este... Chabelita. Ya que también para ahí para más comodidad. Y ya... Más este... Más dinámico. Más bien de donde quiera que vayan ya... Lo pueden sacar así ya con más este... Y... Sí... Sí... La verdad... Pues... Un peso es bastante para uno. Y... Es bienvenido también. Y a nosotros... La verdad... Somos familias. Ahora sí que... De bajo recurso. Hacemos lo posible. Como ya le había dicho... Este... También tengo a mis demás hijos. Luchamos. Pero así... Para comprar también... Las cosas... Que se necesita. Y a veces no me alcanza la fuerza para comprarme la carriola de ella. Pero... Un peso es bastante. Y... Así es. Gracias. Todo es bienvenido. Cualquier ayuda para mi hija. No duden en que yo no lo voy a recibir. No soy una persona orgullosa. Como nos han visto, somos personas humildes y sencillas. Pues aquí estamos... Este... Luchando a la vida. Lo que Dios diga, aquí estamos esperando. Si... Quieren mandar apoyo para ella, es bienvenido. Bueno, ahí como ya la escucharon, las palabras... Muy agradecida a la mamá de ella. También porque también cualquiera nos hace posible esto. Son personas que de verdad este... Valoran lo que ven. Y lo que ellos sienten. Porque ellos también tienen niños, niñas. Y ellos se imaginan, verdad, de estar también... Así... Y tener a alguien especial como Chabelita, verdad. Bueno, pues ahí este... Ahí pues seguiremos adelante subiendo y compartiéndole más contenidos. Pues eh... No dude también en compartir nuestros videos. Ahí en Youtube como El Progreso Chapa. Suscríbase, las suscripciones gratis. Y pues eh... Juntos vamos a hacer este... Más apoyos, eh... Más ayudas. Y... Pues eh... Más adelante pues eh... Primeramente Dios ya le estaremos haciendo posible... Eh... Pues la otra parte para la Carriola de Chabelita. Y... 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 Y...